¿Cuáles son los valores que han construido la Unión Europea en todos estos años? Nos jugamos muchísimo, nos jugamos buena parte de los valores que han construido la Unión Europea en todos estos años, porque si la extrema derecha avanza, como dicen muchas encuestas, hay algunos de esos valores que van a estar en entredicho. Hay muchos partidos populistas y partidos que promueven políticas muy intransigentes, que cargan contra el más débil, agitando miedos, pero desde luego las soluciones que proponen no solo son a menudo imposibles, sino también contraproducentes e injustas para la población. Hay que hacerse una pregunta, ¿qué está fallando en Europa y qué está fallando en buena parte de Occidente para que estos países con estas recetas estén consiguiendo tantos votos? Es interesante cómo se están subdividiendo las extremas derechas en Europa, porque, claro, teniendo en cuenta que a veces son formaciones extremadamente nacionalistas y por tanto xenófobas con los diferentes, ponerse de acuerdo entre diferentes nacionalidades que se excluyen entre sí a veces es muy complicado. Por ejemplo, sabemos que Le Pen cargaba su partido contra los agricultores españoles. A ver ahora cómo se entienden los agricultores españoles y franceses, por mucho que voten a partidos de extrema derecha, pueden tener muchos conflictos entre sí. Esto es lo que la Unión Europea ayudaba a resolver, el ponernos todos de acuerdo en un marco común. Tiene sentido que pase un fenómeno como el de Alvise Pérez, porque el discurso antisistema y populista que ha mantenido Vox se basaba en decir que los que están en las instituciones no nos protegen. Por eso es cuestión de años que surja otro que diga no, no, yo soy el verdadero revulsivo que lo va a cambiar todo. Feijóo ha prometido una victoria contundente y él mismo ha reconocido que si no es contundente sería un fracaso. Creo que esa fue la expresión que él mismo utilizó. Una victoria ajustada del Partido Popular cuestionaría mucho la estrategia electoral que han tenido en las últimas semanas y ya hemos visto varias decepciones en el Partido Popular. Salvo la encuesta del CIS, no hemos tenido en las últimas semanas ninguna que dé una remontada épica al Partido Socialista en estas elecciones. Lo que sabemos es que si hay algo que se le da bien a Sánchez es ir contra corriente, es esa épica de la remontada. Cada vez lo va teniendo más difícil. Veremos a ver qué pasa. Lo que no sabremos es cuántos votos habría conseguido la izquierda si no hubiera tenido esas luchas fraticidas, esas luchas entre Podemos y Sumar. Tenemos la mala costumbre de llevar los asuntos siempre a lo nacional y a lo partidista. Si saca un buen resultado del Partido Socialista podrá respirar un poco hondo y centrarse en la negociación de la mesa del Parlamento y conseguir que Salvadori ya sea el próximo presidente, que es ahora mismo el objetivo. Pero si saca un resultado muy pobre, las voces que anticipan una legislatura más corta se escucharán más fuerte. Después de haber analizado preparando años de perro, que es una reflexión y una recopilación de lo que ha pasado en estos últimos siete años, por eso se llama años de perro, porque cada uno vale por siete, vivimos tiempos tan rápidos que parece que en vez de años humanos estemos viviendo años de perro. Creo que sí nos adaptamos, nos adaptamos más rápido de lo que parece. Han pasado cosas que creíamos imposibles, que eran absolutamente imprevisibles, que ahora nos parecen inevitables. Uno de los cambios fundamentales que se han sucedido en estos siete años sería el feminismo. Es un cambio mucho más global, pero creo que en España se ve bien. Y también, paralelamente, como el reverso tenebroso de este avance, está el de los populismos y el de la extrema derecha. Es una mirada en tiempo presente, es decir, todo está escrito no viciado por la perspectiva del ya te lo dije, de la posteriori, sino está escrito como veíamos los acontecimientos en ese preciso instante, cuando creíamos que la pandemia o que el virus que había en Wuhan era algo que no nos afectaría. Está escrito cuando Pablo Casado, ¿quién se acuerda ahora de Pablo Casado? Estaba fantaseando con convertirse en presidente del gobierno. Conviene recordar que las cosas pasan de una manera, pero podían haber pasado de otra.